¡Qué bonito presumes tu mambo! La verdad que ya estoy decidido Ese anillo que llevas grabado Bien lo sabes que está bendecido Traicionera, ingrata mujer Con tu orgullo tú lo has destruido Lo que hiciste a mi corazón Ya verás que tú sales perdiendo El amor que yo siempre te di Para ti se quedó en el olvido Nunca más él podrá regresar Con tu infamia ya lo has destruido En la boda tú fuiste la envidia Porque muchas querían tu lugar Esa luna de miel fue amarga Nunca más la podrás olvidar El lugar que tú solo dejaste Ya muy pronto lo van a ocupar Lo que hiciste a mi corazón Lo que hiciste a mi corazón Ya verás que tú sales perdiendo El amor que yo siempre te di Para ti se quedó en el olvido Nunca más él podrá regresar Con tu orgullo tú lo has destruido No, 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 no Gracias por ver el video